Para el próximo lunes 4 de enero, el gremio del entretenimiento nocturno de San Gil y la región tienen previsto adelantar una marcha, como protesta ante las medidas ordenadas desde la gobernación de Santander y que según los comerciantes, perjudica sus actividades. La invitación el lunes, vamos a estar aquí en el malecón, el lunes todo el gremio de discotecas, empresas de producción, meseros, planner, decoradores, DJs, vamos a estar con los Carrotarima, pues para que el gobierno nos mire, para que nos den oportunidades de trabajar, para decirles que nosotros también somos colombianos y necesitamos trabajar porque tenemos nuestras familias. Si lo comentamos, como empresa de producción, República Eventos maneja aproximadamente 9 personas de planta, en las cuales ingenieros de sonido, iluminación, rodis, tarimeros, personas que arman carpas, y en Parque Márquez estamos trabajando 16 personas. Estamos pidiendo el apoyo, sabemos que estamos pasando por momentos difíciles, sabemos que la situación no está nada fácil, pero el foco no está en las discotecas, no está en una empresa de producción. Todos estamos cumpliendo con bioseguridad, estamos cumpliendo que cada cliente que llegue a nuestros negocios se estén verificando que estén totalmente sanas y que cumplan con los requisitos de bioseguridad. Por lo tanto, le pedimos al gobierno, le pedimos a la gobernación que nos mire y que nos dejen trabajar estos dos fines de semana o el fin de semana del 8 que viene, para nosotros poder tener el sustento y tener algo para pagar y llevar a nuestras casas. Dice el empresario que la situación económica de este gremio es preocupante, ya que desde el gobierno nacional ha sido casi nulo el apoyo a estas empresas que desde hace 10 meses tuvieron que parar sus actividades. Por eso la importancia de poder prestar sus servicios en esta temporada para así reactivar este sector que en San Gil aporta aproximadamente el 30% de la economía. Si tú vas a una discoteca, una discoteca funciona y la gente comienza a llegar a las 10 de la noche, 10 y media, sí, y tenemos un permiso, hoy cerramos a las 9 de la noche, ¿para qué vamos a abrir si no tenemos la oportunidad? Mañana vamos a estar hasta las 10, 11 de la noche, no tenemos oportunidad de vender, entonces nos está afectando porque no vamos a abrir, no vamos a vender y la gente no va a llegar, como le digo nuevamente, cumpliendo con todas las normas de bioseguridad. Y en los sitios, como lo es Parque Market, está habilitado para 250 personas y únicamente dejamos entrar 80 personas con el reglamento, el distanciamiento y todo lo de bioseguridad. Entonces pues es difícil para nosotros el toque de queda, es difícil también el pico y cédula, son cosas que de verdad pues debemos que mirar y si estamos cumpliendo pues nos deben de echar una mano, no deben de mirarnos porque somos aproximadamente en San Gil más de 85 familias que están viviendo del gremio de los espectáculos y de las discotecas. La invitación es para aquellos empresarios que se ven afectados por las medidas restrictivas establecidas por la Gobernación de Santander para que se reúnan el próximo lunes 4 de enero a las 9 de la mañana en el Malecón de San Gil y expongan la difícil situación que atraviesan y las posibles soluciones.